Damos a conocer al pueblo de México la decisión que hemos tomado a partir del resultado de la consulta ciudadana sobre la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca. De esta manera vamos a resolver en poco tiempo la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer es racional, democrática y eficaz. Además, desde que se inició el análisis sobre este asunto, dejamos de manifiesto que quedaban a salvo los intereses de las empresas y de los inversionistas. Hay fondos en el fideicomiso actual que respaldan los compromisos en contratos y en inversiones. Pero además de eso, existe el respaldo, el aval, nuestra palabra, nuestra autoridad moral y política de atender cualquier reclamación de empresas o de inversionistas. Es decir, esta decisión se toma con respeto absoluto al Estado de Derecho. Sin afectar intereses de las empresas y de los financieros. Es buena noticia el que se haya optado por la construcción de dos pistas en Santa Lucía. Antes que nada, estamos contentos porque se aplicó un ejercicio democrático y fue la gente la que decidió y tenemos que ir creando el hábito democrático. Cuando hay democracia, no existe la corrupción. Eso, destacaría yo, es lo más importante. Primero, que es viable desde el punto de vista técnico el construir este nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Bueno, si ustedes recuerdan, había la polémica, incluso dictámenes en el sentido de que no podían funcionar, operar el actual aeropuerto en Santa Lucía por interferencia aérea. Está demostrado que no existe ningún problema técnico que pueden operar los dos aeropuertos. Para no interferir durante la consulta, porque hicimos el compromiso de actuar de manera imparcial, me reservé una información que llegó unos días antes del inicio de la consulta. Era necesario saber, a ciencia cierta, si se podían operar los dos aeropuertos. Y le pedimos al gobierno francés que nos ayudara para que una empresa de prestigio nos presentara un dictamen sobre este asunto. El sábado, me visitó el canciller del gobierno francés y me entregó una carta del presidente de Francia, del presidente Macron. La rapidez con la que hemos respondido a sus solicitudes, en especial en el ámbito aéreo, da muestra de hasta qué punto queremos que la intensificación de la relación franco-mexicana sea prioritaria, relación que deseo sea ejemplar y llegue a convertirse en una verdadera alianza.